Hola a todos. Esta va a ser una semana muy complicada. Espero que tengáis templanza, paciencia y pasión para afrontarla. En mi tierra, el Domingo de Ramos, es tradición estrenar. Por eso quiero presentaros un tema inédito que se llama Te estoy queriendo tanto. Ábreme las puertas de tu vida, déjame vivir en tus mañanas. Que mi corazón está soñando, que quiero saber si tú me amas. Llévame contigo al paraíso, de mirarte cada madrugada. Tengo tantas lunas que entregarte, que quiero contagiarte de estas ganas. Que tengo de quererte, que tengo de soñarte, que tengo de quererte. Que tengo de soñarte. Y tomaré tus manos, te miraré a los ojos, te diré sin palabras. Que te quiero con el alma y besaré tus labios. Susurraré a tu ojido, que te estoy queriendo tanto. Y tomaré tus manos, te miraré a los ojos, te diré sin palabras. Que te quiero con el alma y besaré tus labios. Susurraré a tu ojido, que te estoy queriendo tanto. Dame lo que tienes escondido, que eres el tesoro de mis mares. Y navega por las melodías, de mis poesías y cantares. Llévame contigo a la deriva, de alguna caricia que no acaba. Tengo tantas vidas que entregarte, que quiero contagiarte de estas ganas. Que tengo de quererte, que tengo de soñarte. Que tengo de quererte, que tengo de soñarte. Y tomaré tus manos, te miraré a los ojos. Te diré sin palabras, que te quiero con el alma. Y besaré tus labios, susurraré a tu ojido. Que te estoy queriendo tanto. Y tomaré tus manos, te miraré a los ojos. Te diré sin palabras, que te quiero con el alma. Y besaré tus labios, susurraré a tu ojido. Que te estoy queriendo tanto. Oh no, no, no. Oh no, 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 Gracias.